Yocuta, Young Culinary Talents por sus siglas en inglés. Es un programa de creación de valor compartido creado por Nestlé Professional, con un enfoque en jóvenes profesionales que aspiran a trabajar en la industria de servicios de alimentos. Su objetivo es complementar y fortalecer las habilidades y capacidades de los jóvenes talentos culinarios, brindándoles capacitación, herramientas y orientación para seguir una carrera exitosa. Para mí Yocuta es crecimiento, experiencia, aprendizaje, te abre la mentalidad de lo que buscas. Es una gran oportunidad para nosotros los jóvenes. El programa Yocuta forma parte de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, un programa integral que tiene como objetivo ayudar a 10 millones de jóvenes de todo el mundo a tener acceso a oportunidades económicas para 2030. Yocuta inició en el 2015 en América Latina y desde su implementación se ha logrado impactar en las Américas a más de 2.000 jóvenes en el área culinaria. En las escuelas se enseña la teoría, pero la práctica y el apoyo privado creo que es esencial. No solo tiene que ser una lucha del alumno en el mundo laboral. Esta iniciativa de Nestlé debe ser limitada por otros. A través de Yocuta, los estudiantes participan en diversas capacitaciones teóricas y prácticas necesarias para tener éxito en sus carreras. Bajo la supervisión de los mejores chefs, los participantes obtienen experiencia práctica de cocina. Muchos también obtienen experiencia de primera mano en la cocina de un restaurante. No solo fue también aprender y meternos como teoría, sino también fue algo divertido. Una experiencia memorable para nosotros. Para mí fue muy importante este programa porque aparte de las habilidades técnicas, es el cómo lo hacemos. Como el tema de la comunicación asertiva, cómo podemos llevar el liderazgo un poco más allá, resolviendo problemas, acercándonos más hacia el público. La capacitación se extiende más allá de la cocina. Los participantes asisten a talleres de redacción de un currículum vitae, consejos para enfrentar de mejor manera las entrevistas de trabajo y perfeccionando otras habilidades blandas que son necesarias para ayudarlos a aterrizar y sobresalir en el trabajo de sus sueños. Hubieron distintos tipos de elementos, conocimientos que pudimos adquirir, que fueron desde hacer una hoja de vida, currículum, hasta temas nutricionales, marketing, recursos humanos. Todo elemento súper importante para desarrollarlo profesionalmente. En este Día Internacional de la Juventud, Nestlé acelera sus esfuerzos hacia los jóvenes a lanzar y desplegar el programa YOKUTA, Young Culinary Talents, a nivel global, con el apoyo de Nestlé Professional, la división de Nestlé dedicada a ofrecer soluciones para los operadores en el mercado de consumo fuera del hogar. Puede significar un gran aporte de ellos para nosotros, los restauradores, y aquellos que tenemos empresa, donde podemos insertarlos a manera de que se conviertan en nuestros mejores colaboradores. YOKUTA está disponible para cualquier estudiante entre 16 y 30 años que sea mayor de edad para trabajar en su país de residencia. Los estudiantes son seleccionados para participar a través de nuestras asociaciones con muchas escuelas de cocina y provienen de una amplia variedad de orígenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!